¡Vamos! 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 ¿Qué oscuro tienes el pelo? Nubla todas las estrellas Se han detenido mi tiempo Se ha acabado mi primavera Bebo tu dulce veneno Lo pruebo y provoca lluvia Ciego de tus sentimientos Me ahogo en el mar de tu cuba Porque las penas columban Son menos penas morenas Mi corazón se derrumba Es un gatillo de arena Yo ya no vivo hasta sombras Yo vivo donde quieras Confúndeme con sombras Quiero quemarme fuera No es que no te cede menos Es que se me empuje el alma Cuando no estás y no te veo Se me cubre la mirada Y pienso que soy un enfermo Necesito una edición Necesito una edición Con sombras Quiero quemarme en poder ¡Venga! 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 ¡Venga!